Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 38 del Death Stranding Nos habíamos quedado por aquí después de haber derrotado a Clifford Anger Seguramente ahora se vengan un montón de cinemáticas y es por eso que decidí dejarlo por aquí en el episodio anterior Pero bueno, vamos a ver qué tal se da esto, vamos a ver cómo sigue Parece que estamos descubriendo lo que pasó con este señor Y bueno, pues vamos a continuar Sam, ¿estás bien? He visto tus registros, parece que te atrapó una supercélula Y apareciste un instante después al otro lado de la zona cero Cerca de Port Knot City ¿Y cómo es que estoy aquí? ¿Recuerdas a Victor? Te encontró inconsciente en el puerto y te trajo aquí Puede que Cliff sea su padre Dijo, dame mi bebé Imposible, Cliff nació Me digo esto Quizá intenta decirnos algo Podría ser sobre cómo crearon a los Bebe No me pareció que quisiera hacernos daño Como si solo quisiera hablar Pero has dicho que tenía al director atrapado en la playa Sí, alguna historia que no conocemos entre ellos y Bridget Curioso que digas eso Tengo algo que deberías ver Lo encontré mientras escarbaba en los archivos Es un mensaje pregrabado del director Etiquetado si yo no vuelvo Vale Este mensaje es un seguro Por si llega a ocurrirme algo Solo personal de Bridget Y espero que no lo esté viendo nadie más Recibí un regalito de Amelie Me dijo que me llevaría a la playa Pero necesitaba esto Para ver el camino Es una trampa Tiene que serlo Pero Le seguiré la corriente Vosotros también lo habéis hecho, ¿no? Sabéis que esta máscara oculta algo más que mi cara Bueno Amelie es una hoja en blanco Sin pasado Nada documenta su existencia Es un fantasma Y como los fantasmas Nunca he visto a Amelie en persona Vosotros ¿Habéis podido verla? ¿Darle la mano? ¿Tocarla? El equipo original que enviamos Se dividió en dos grupos Amelie iba con el primero Mama y Hartman Con el segundo Sin contacto directo con ella Así es El grupo de Amelie Fue aniquilado en Edge Not City Todos menos ella Todos los que podían decir de verdad Si existe ¡Tonterías! Es real Yo sí la he tocado Ella y yo Pues yo solo he interactuado con su holograma Te digo que la he visto En persona También cuando era pequeño Sí Pero en la playa Esto es lo que tenía que decir la presidenta sobre su hija Amelie nació en la playa Su K Permaneció allí Pero su Ja Vino a este mundo Esta división de cuerpo y alma La obligó a pasar casi toda su infancia en el hospital Pero aunque no tenía buena salud Sus cifras de Dooms Eran increíbles Su talento sobrenatural Eclosionó Cuando fue creciendo y superando sus limitaciones Para cuando cumplió los 20 Podía entrar y salir de la playa Cuerpo incluido Y entonces empezó a pasar todo el tiempo en ella Bien Si querías hablar con Amelie Tenía que ser por holograma o nada La presidenta La presidenta insistió en ello Hice un juramento A la presidenta Y a la nación Para mí su palabra era la ley Cuando dijo que Amelie era su hija Y la mejor candidata para sucederla Me lo creí Pero cuando restauramos los archivos No pude evitar poner a prueba mis privilegios Y así es como descubrí que a Bridget Se le diagnosticó cáncer de útero de joven Y no podía tener hijos ¿Veis? Algo no encaja Es imposible que Amelie sea la hija biológica de Bridget ¿De dónde ha salido? ¿Quién es? ¿Existe de verdad? ¿Cómo podemos saber si Amelie es una entidad de extinción? Si ni siquiera sabemos si Amelie es Amelie Joder, esa teoría de la serie podría ser una gilipollez Pero si no Si ella es la causa del Death Stranding Tengo que aceptar su invitación He cargado mi arma con munición hemática Sangre de Sam Conecta mi arma con ella Conmigo Conmigo Con él Con todos Significa Que seguramente pueda llevarla a la playa Tengo que parar lo que empezó Parándola a ella Una última confesión Solo soy un hombre Sin poderes Nada especial No tengo Dooms Ni puedo repatriarme Como Sam No sé nada sobre la muerte No la he sufrido Sí He estado en el infierno En cada campo de batalla Pero por muy horrible que fuera Nunca he muerto Porque lo único que hacía era Huir de la muerte Bueno Me voy ya Me está llamando Bridges No me decepcionéis Después de grabar esto El director saltó a la playa O más bien Fue Amelie Quien lo invocó Estaba apuntando a Bridges Cuando lo vi Apareció Cliff Y se lo llevó Creía que había ido a la playa A plantar cara a Amelie Sí Ella también estaba Fue ella quien me sacó Ahora lo entiendo todo Tendría que haberlo visto antes Fue Amelie Quien ¿Qué ha pasado? La red Tiral ha caído Según Logna Se volverá completamente inútil Dentro de poco ¿Tanto esfuerzo para nada? Déjame terminar Sam Yo se lo diré Friail Tienes mala pinta Deberías descansar Lo sé Debo contarte algo Tuve una pequeña charla Con Higgs en la playa No me costó mucho que hablara ¿Dijo por qué te traicionó? Dijo que ella lo planeó todo ¿Qué? Ella era su líder Los vacíos terroristas El plan de extinción Amelie estaba detrás ¿Y una mierda? Sé que no quieres creerlo Pero encaja con lo que ha dicho Die Harman Higgs me traicionó Al conocer a Amelie Al principio quería expandir su territorio Y yo tenía un poder Que le venía bien Al menos así acabó trabajando conmigo No era un terrorista Solo quería llegar a más gente Entonces aparece ella Con unas habilidades superiores Hasta controlaba a los entes varados Higgs decidió irse con ella Ahí es cuando lo convirtió En su agente de extinción Amelie dio su poder Sí Lo convirtió en su homo demens Entonces Bridget ¿Me puedes decir qué hacía en la playa? ¿También tienes esa respuesta? Sé que es mucho que digerir Pero Higgs dijo que Amelie Es una entidad de extinción Miré en su cápsula Y ahí no había ningún bebé Mirá, fíjate en lo que había La misma muñeca de Die Hardman Es su bebé Bridge Parece que los terroristas Recuperaron la tecnología BB Y que Bridge solo siguió su ejemplo Chorradas Sus métodos y los vuestros Son muy diferentes Tu bebé te vincula con los muertos Esto los vincula con Amelie Y con su playa ¿Sabes quién más tenía muñecas así? Cliff Las llevaba al campo de batalla Cliff, Higgs, el director Los tres fueron atraídos y controlados Por esta entidad de extinción ¿Y esta E.E. quién es? ¿Es Bridget? ¿Es Amelie? Creo que las respuestas están en la playa Lo que quiere ¿Y por qué? Si llegamos al fondo de esto Tal vez podamos evitar el stranding definitivo Debes encontrarla, Sam Sea quien sea ella Te está esperando en la playa Ve a Lester Sal, la conexión es inestable Así que se dé breve Hay trabajo para ti El estado de Frayail se deteriora Si entra en coma Cabe la posibilidad de que su alma termine varada en la playa Necesita Kryptobios cuanto antes Por suerte Frayail Express Tiene algunas reservas en Port Knox City Recoge unos cuantos Ya que estás por la zona Consulta los detalles en el terminal de arriba Sam Es una misión crítica Vale Vamos a hacer todo lo diario por aquí Parece que tenemos que volver a Capital Supongo Porque si estamos en Port Supongo que tenemos que volver a Capital Entonces Espera, creo que me he equivocado Y he usado las dos cosas Las dos a la vez O sea La misma Bueno, da igual Vale Y ahora me pegaré la ducha Vale Bueno, se acerca Se acerca al final del juego Así que Vamos a abastecernos bien aquí Vamos a vernos Todos los monsters A vernos de la taquicardia Y ahora pues parece que tenemos que deshacer Todo el camino andado Vamos a ver como está Bebé Bueno, Lu Espero que no me pegue la pesadilla de siempre Vale, no Vale, pues Vámonos ya Tenemos que coger el encargo Arriba en el terminal Así que Vámonos de aquí No sé si habrán documentos nuevos que leer Pero bueno, ahora lo miramos Lo miramos arriba Otro recuerdo ¿Sabes qué día es hoy, Bebé? Hoy sería un día muy especial Si tu mamá no hubiera Aún no es nacido Pero cuantas más velas mejor ¿Verdad? Pronto llegará el momento de que salgas al mundo real Te lo prometo Entonces Haremos una gran fiesta Bueno Feliz cumpleaños Técnicamente aún no ha nacido Así que No debería tener cumpleaños Vale Vamos a coger lo necesario Para Fragile Tenemos que volver a Capital Como era de esperar Estamos en Port Y tenemos que ir a Capital Espérate Ah, me daban la opción de No olvides Que el contenedor no es hermético No puedes sumergirlo Ni siquiera un poco Sí, sí Vale Esto Vamos a Ahora vamos a acceder de nuevo al terminal ¿Vale? Para devolver Lo que está usado Que no No puedo usarlo Porque está usado Entonces Vamos a reciclarlo ¿Vale? Ah, que no me deja Pues Pues nice Pues que le den mucho por culo A ver A ver Tenemos por aquí esto Suéltalo No me deja reciclarlo Así que pues Pues lo suelto Vale Y quiero coger Una moto No sé si Si habrá alguna por aquí Parece que no Voy a tener que cogerla del garaje Bueno No sé si había motos Espero que sí Porque un camión Ya sabéis que no me gustan nada Se manejan muy mal Buah Solo hay camiones Tío En serio Joder Solo hay Pues nada Este mismo Yo qué sé Por tener algo Porque los camiones Se manejan muy mal Prefiero una moto Sinceramente Vale Pues volvemos a A capital Que estamos en port Lo que pasa es que recuerdo Que habían bastantes montañas En medio Volver va a ser tedioso Cuanto menos Bueno tedioso Va a ser horrible Porque Endulzar nuestras palabras Vamos a hablar con propiedad Va a ser horrible Llevamos un tiempo Con un declive Casi constante En esta región Al final Todo lo que nos has construido Ahí fuera Ha quedado totalmente Arrasado La buena noticia Es que hemos conseguido Recuperar toda la carga Y la hemos llevado Al centro de distribución De capital Noxia Vale Espérate un segundo Que no sé dónde estoy Vale Supongo que tengo que seguir El Venir por las montañas Y Y llegar a Bueno Con que llegue hasta aquí O bueno Con que llegue hasta aquí En verdad Ya me puedo ubicar Pero bueno Yo creo que Sé a dónde tengo que ir Vamos a Venir hasta aquí Ya No me interesa Lo único que quiero Llegar Nunca lo haces Sé que ahí hay una tirolina Pero no sirve de mierda Porque yo no tengo No llevo tirolinas Y creo que no me dejan fabricar Porque Acaban de decirme Que las impresoras quirales No funcionan Lo que quiere decir Que no me voy a poder Hacer secupés De nivel 2 Lo que quiere decir Que no voy a poder usar tirolina Por lo que esa tirolina ahí No me sirve De nada Absolutamente Y ya empezamos con la mierda De que el camión No te hace caso Le estoy dando a girar A la derecha Y no quiere Tío Puto camión De verdad ¿Por qué me obligan A usar un camión? Mira Hasta a tomar por culo El camión Tío Estoy hasta los huevos De los camiones Tío No sirven de nada Los camiones Macho Que le estoy dando a girar A la derecha Y no gira ¿Qué pasa? Que los camiones No giran a la derecha ¿El volante no percibe El giro a la derecha? Prefiero ir a patas Sinceramente ¿Viste lo visto? Prefiero ir a patas Además por aquí Hay zona de V Creo Así que con el camión No iba a poder pasar igualmente Ojalá que me encuentre Con una sala privada De estas Que se fabrican Con CQP De hecho No tengo CQP Es verdad No, no tengo nada Solo tengo armas Encima Si tuviera CQP Podría, pues Poner tirolinas Pero no tengo nada ¿Por qué hay aquí Un anclaje de escalada? Si por aquí tampoco Es que la pendiente Sea tan elevada O sea Lo veo absurdo EV Claramente A ver Hay que pasar Hay que pasar Ahora por la zona De EV En verdad Hay como dos Zonas de EV De aquí a A capital Ay, pero son estos EV Estos EV me gustan ¿Se han transformado En esto Los EV? Estos EV me gustan Voy a poner la pistola Uno menos Ah, que se Se han dividido Muérete Muérete Fuera 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 Ahí Espérate Hay más, ¿no? Supongo O me está señalando Porque hay alguno Por ahí Perdido No, no Esto son los EV que hay Vale Vale, pues es toda la basura ¿Este? A ver Fuera Fuera Lo voy a quitar Lo voy a quitar Todo de en medio Bueno La gran mayoría No quiero Sorpresas Luego Lo que pasa Lo que pasa es que Al romper Los grandes Se dividen Tío En dos Los hijos de puta Uno menos Uno menos No te creas Que no te he visto Uno menos Y la vistora A la basura Y ahora Lo que me quedan Son fusiles Fusiles Así que A ver ¿A dónde está apuntando? Ah, a ese que está ahí Supongo Por aquí es mucho más fácil Pasar con esto No tengo que ir en tigilo Simplemente Pues Vamos a ver Le he dado a soltar ¿Por qué mierda No lo ha hecho? Vamos a ir con el fusil Ah, que tengo que darme más Oye Tío, que no te di vida Explota A los que están en el suelo Ya no me importan una mierda Con esquivarlos Me da igual ¿Quieres subir aquí? Antes con una bala valía No entiendo por qué Ya no Oye Ahora se dividen en dos Tío, los jodos de puta Eh A ver Si te quedas pegado al suelo Ya Aunque Con que no pases cerca Da igual ¿Hola? Flota Vale Vámonos Vámonos de aquí Esos de ahí no me preocupan Porque basta con pasar por aquí A ver ¿Puedes por favor No dividirte y morir? Ok Estos son mucho más sencillos De derrotar Bueno, derrotar entre comillas De pasar Bueno, en verdad Si los estoy derrotando Porque me los estoy cargando Muy bien Corre Corre Ya está De por aquí parece que no hay ningún otro Así que puedo avanzar tranquila Me pregunto si habría alguna sala privada De estas Portátil Por aquí en algún lado Espero que sí Y que tengan una moto Porque Tira pata Desde aquí Es un poco rollo Mira, lo bueno es que Aquí hay cristales Y como no me tengo que preocupar Por los CV Porque se ven a simple vista Y te los poscargas Pues No me preocupa mucho Mira, ya había otra Alteriorina Si hubiese tenido Habría puesto una aquí Y me habría ido para allá Sin preocuparme del resto Vale ¿Qué pasa? ¿Quién me ha visto? Relinido Bueno, con salir de la zona En verdad Ya Dejan de seguirme No sé quién me ha visto La verdad Porque No había NV Pero Si tú dices que Ese pulpo raro Me ha visto Te lo voy a comprar No sé si cargarme Lo es que no tengo arma Voy a simplemente Seguir de largo Y a pasar un poco Lo que viene a ser de Porque es que no tengo arma Y sí Sé que otros jugadores Me darán arma A medida que avance El combate Pero sinceramente Me da mucha pereza No sé dónde está Tampoco Lo que sea Bueno, cargamos No tengo Es que solo me queda Este fusil Me encanta Solo me queda Este fusil Creo De arma Bueno, y granadas Pero No quiero Está ahí detrás La verdad es que no voy a estar Buscando Me la soplo un poquito ¿Quieres por favor subirte? Bajar Por aquí Tírate Si salgo de lo negro El tío dejará de seguirme Así que realmente Me importa Bien poco que Estés ahí Voy corriendo Así Sí Gracias Supongo No voy a luchar Lo puedes dar Si quieres Pero no voy a luchar De hecho De hecho Ahí está ya El borde De lo negro Con salir De aquí Ya me deja Tranquilita Es que no tengo tiempo Que estar perdiendo aquí Con esta gente Venga Hasta luego Que te vaya bien Disfruta Enjoy Sí, sí Venga Hasta luego Venga Que te vaya bien En turn 3 Sí, sí Ya sé que se ha ido Venga Quítate esto Que ya no lo necesitas ¿Habrá alguna sala privada Por aquí? O esto es todo Nada Tengo que ir hacia Hacia ella Bueno Vamos por aquí Mira, ahí está el centro Desde ahí ya me sé ubicar Perfectamente Hay una escalera Para cruzar Porque si cruzo es mejor La verdad En esta orilla No me interesa estar A ver Cruzo por aquí Vale, por aquí es azul Así que puedo cruzar Perfectamente Voy a mirar En este centro De distribución A ver si tienen Algún vehículo Que no sea un camión Porque los camiones Ya habéis visto Que no me hacen Ni puñetero caso Entonces es mucho mejor Una moto Sinceramente Una moto Es mucho mejor Así que vamos a ver Si tienen aquí Una moto O algo Esto es un buzón No creo yo que A ver En el buzón Como mucho Podría buscar No se llama Podría buscar armas Y Secupés A lo mejor Pero ¿Para qué? Teniendo una moto Llegaré rápido Espero que tengan motos Si no tienen motos No pienso coger un camión Es que los camiones Me dan todo el palo No me hacen caso Los camiones Están muy mal hechos Que las motos Tampoco es que Estén muy bien hechas Pero mejor Es que los camiones Todo camiones Tío De verdad Nadie quiere Los putos camiones No quiero un camión Quiero una moto Tan pedirés Tan pedirés Tanto pedir una moto Tío Pues nada A pata Que remedio Que vaya palo Tío Que no quiero un Pudo camión Que los camiones Son mierda Son absolutamente Mierda Los camiones No sirven No sirven de nada Solo sirven Si vas por un sitio Llano Y si llevas Mucha carga Porque la puedes meter En el camión Y ya está Te ahorras El dolor de espalda Infinito Pero de resto No sirven para nada O sea La mayoría del tiempo Coge esto Ya que estamos por aquí Pues cogemos cristales Yo que sé No nos van a hacer más falta Pero Pero bueno A lo mejor si quiero jugar Fuera de cámara y tal Para cuando me pase el juego Pues me vendrá bien Para poder reconstruir carreteras Y eso Por aquí Hay más EV Porque Lo sabía la vez pasada Así que Deduzco que aquí hay Deduzco que esta tirolina No conecta con nada Porque Suelen haber tirolinas Random Por el mapa Porque si Vale Para que las conectes Tu con las tuyas Pero claro Si yo no tengo Pues no sirven de una mierda Porque están tiradas Por el mapa Lo dicho No puedes usar la tirolina Porque no hay más tirolina Pues nada Eh Voy a cruzar Yo creo O a lo mejor No sé si me va a venir Mejor cruzar o no Porque me está apuntando Para allá Es que a ver Lo ideal es ir por esta orilla Sé que hay mulas Pero lo ideal es ir por esta orilla Esta señal Ah Te estoy viendo Ahí hay un camión Que no quiero Voy a ir por esta orilla Uy Que me chocó Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esa forma De tirarse al suelo? Encima Lu Ahora se pone tontito A ver No llores Hombre Que solo me he caído Ni que me hubiera Ahogado ¿Sabes? Me he caído Un tropiezo No ha pasado nada Loco Y me he caído De montañas Y no has dicho nada ¿Cómo es posible Que te asuste Una caída De menos de un metro? A ver Voy a intentar Ir cargándomelo Ya de paso A lo mejor Si me los cargo todos La zona esta Deja de ser BV ¿Te imaginas? No creo Creo que hay tantos BVs Que es imposible Eliminarlos a todos Por lo menos Ahí tenemos a ese gordajo Que te mato Llevo al otro barrio Ahí está Por ahí ¿Veis? A ver Manita para mí Ese de ahí Es un bebé Creo Sí, este es un bebé Bebé Fuera Nice Muy bien Coge la manica Veo ese ahí Creo que no veo más Vale Otro fuera Muy bien Cogemos la manica Ahí Por lo pronto No veo más Voy a coger esta manica Ya que estoy aquí Muy bien A ver ¿Dónde está el otro? Está ahí detrás De la piedra Vale Aguanta la respiración Inspiración Y mándalo a su casa Ahí Uno menos Cogemos la manica Vale Este lo veo ahí Bueno Los demás están por los lados Por los bordes Vale A ver Vamos a matar al bebé primero Que está en medio Bueno Matar al bebé Ok ¿Puedes por favor? Ahí estamos Fuera Alguien dejó el camión ahí Y dijo Este camión es una puta mierda Y se largó Como yo Básicamente Vale Puedo seguir en recto Parece que por aquí Ya no hay mucho más Parece que en recto hacia allá No hay mucho más Los que quedan están Por los lados Tiene pinta De que puedo pasar por aquí Tranquilamente A ver Parece que hay uno por aquí cerca ¿O qué? ¿Dónde está? Que no le veo Mira Está allí De hecho Ni nos afecta Que esté ahí Podemos seguir por aquí Tranquilamente ¿Sabes? Vale Está pitando mucho A ver Un segundo Supongo que se refiere a ese Porque no veo otro Vamos a ir por aquí Tranquilamente Cogemos esta manica Que la he visto de lejos Muy bien Ahora está señalando para arriba A ver Un segundo Es un bebé Vamos a mandarlo al otro barrio Me encanta Porque hay bebés Y hay adultos ¿Puedes? ¿Por qué? ¿Por qué mierda No le ha cortado Bueno, da igual Corre Si no me pillas, loco Hay bebés y hay adultos Pero no hay niños Space Queen Vale, por aquí ya No entiendo por qué no ha salido Lo de cortar el cordón Sinceramente Pero bueno, da igual Tampoco ha pasado nada Hemos echado a correr Y se ha olvidado de nosotros Por aquí Lo bueno es que por aquí Podemos correr Porque es bastante llanito O sea Hay partes que obviamente Son en cuesta Pero No es complicado Pasar por aquí corriendo Vale Esto es zona de mulas No sé si saldrán las mulas Con la que está cayendo Pero bueno Yo voy a pasar por aquí Y si vienen Pues le doy de hostia Como siempre Si tuviera una moto Sería mucho más sencillo esquivarle Pero claro No tengo moto Porque El juego no quiere darme motos De hecho voy a correr Como alma Que lleva el diablo Por aquí ¿Sabes? Yo voy a seguir De largo Y que les den mucho Les den mucha morcilla A todos No sé si llevan Armadura Tiene pinta De que llevan armadura Y armas también llevan Tío Estos antes eran Unas mierdas Porque ahora tienen armas ¿Quieres puto correr? No entiendo Por qué no corre 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 Serpentatix Serpentatix Corre Corre Ciza Déjame ¿Cuándo se acaba El territorio mula? Tío Me van a romper La puta carga No se supone Que tienen que robártela No romperla Venga Aquí delante Ya acaba El territorio mula Corre 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 Vale En teoría Deberían dejarme en paz Todo porque No me quieren dar una moto Porque Insisten En los camiones Y yo No quiero un camión Si es sencillo No quiero un camión Camiones son caca Pero caca de la buena Vámonos por Vamos a ir por la zona de V O sea por el fondo de la montaña He visto muchos gameplays de otras personas Y siempre atraviesan la puta montaña Y es como de ¿Por qué atraviesas la montaña pudiendo pasar por allí? Que puedes ir en recto No tienes que usar escaleras No tienes que usar anclajes de escalada No tienes que usar nada Simplemente esquivar a los EV Que tampoco es tan complicado esquivarlos Y la gente Nada La gente se sube a la montaña Y es como ¿Para qué? ¿Para qué te subes a la montaña? Es absurdo Pudiendo bordear por la costa Mira Por aquí subimos Tranquilamente Y no tienes que usar nada Ni la escalera Nada de nada Por aquí tranquilamente Y ya está Sigues en recto Y ahí está Capitol Tan sencillo como eso De hecho no hay ni EV ahora mismo A ver Cuidado por aquí Que no quiero escoñarme De hecho si sigues un poquito más hacia la costa Es más fácil Aunque creo que ahí están los EV Por aquí yo he pasado fácil Muy bien Yo creo que vamos a dejar el episodio Por aquí más o menos O sea antes de llegar a Capitol Lo vamos a dejar por aquí Y así en el siguiente episodio Yo creo que terminamos el juego Creo De hecho me voy a quedar aquí En el En este paraguas En este paraguas Creo que me voy a quedar aquí Creo que me voy a quedar aquí de hecho Ya en el siguiente episodio Lo único que tengo que hacer Es seguir hacia allá En recto Bueno no Vamos a seguir un poquito más adelante Aunque no sé en qué momento Me pondrán la cinemática Supongo que es en cuanto entre a la ciudad Así que si no entro No debería haber problema ¿Puedo? ¿Esta tirolina se conecta con la que está allí? Porque yo de allí Es una tirolina Creo que no Hay una roca Tío ¿Me puedes explicar por qué mierda Han puesto una tirolina en esta parte? O sea es que Mira eso tío Hay una puta roca en medio ¿Quién pone las tirolinas tan mal? A ver ¿Quién ha puesto esta tirolina? Pings 13 Pues Pings 13 es Absurdamente estúpido ¿Tanto le costaba ponerla aquí? Aquí Conecta con la que está allí Perfectamente ¿Por qué pones una tirolina Donde hay una roca Que te tapa la ciudad? Es que es absurdo El Pings ese Es gilipollas Porque vamos a ver Poner esa roca Esa tirolina ahí Ha sido Absurdo no Lo siguiente Ha sido estúpido Roza el retraso El retraso severo Además Es que de verdad A ver Cuidado aquí Que no me pido de los ríos A veces hay ríos Que son súper pequeñitos En plan Que no son nada de ancho Y luego son súper profundos Y es como de Pero Pero vamos a ver Cómo es posible Y ahí hay una moto ¿Sabes? Justo cuando llego Ups Bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí ¿Vale? Porque tiene pinta Que se viene cosa Cosa chunga Tiene pinta Que se viene cosa chunga Así que yo lo voy a ir dejando Por aquí ¿Vale? Y en el siguiente episodio Pues no sé si será el último Pero Quedan bastantes cinemáticas Así que yo creo que Quedan mínimo dos más O máximo dos más No estoy seguro Pero bueno Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale gente? Y en el siguiente episodio Pues continuaremos Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Esta vez dale like Si ha sido así Comenten lo que está parecido Cualquier cosa La podéis dejar ahí En la caja de comentarios Compartir el vídeo Con vuestros amigos Sería genial Si lo hicierais Seguidme en mis redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos en el próximo episodio Del DF Stranding ¡Suscríbete al canal!